Capitalinos rinden homenaje a víctimas del sismo del 19 de septiembre. Con 399 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló la Ley de Ingresos 2018. Inversión para reconstrucción de la Ciudad de México será de más de 700 millones de pesos, informa el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Juez notifica al exgobernador de Tamaulipas motivos de extradición a Estados Unidos. La Secretaría de Salud pide a mujeres autoexplorarse para detectar a tiempo el cáncer de mama. Bryan Adams enamora al público mexicano con su gira Get Up.